Por esa mujer Le di mi querer, le ofrecí mi nombre Pero por ser tan pobre, pero por ser tan pobre No quiso quererme, no quiso quererme Ha preferido a otro que tiene más que yo No quiso quererme, no quiso quererme Porque para ella nada vale el amor Esa que ves bailando Sí, amigos Ella es Por esa mujer Esa que ves bailando Andaba yo penando Andaba yo penando Le di mi querer, le ofrecí mi nombre Pero por ser tan pobre, pero por ser tan pobre No quiso quererme, no quiso quererme Ha preferido a otro que tiene más que yo No quiso quererme, no quiso quererme Porque para ella nada vale amor Esa que ves bailando Bailando, bailando, bailando 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 Esa que ves bailando Bailando, bailando, bailando